¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay Más en el canal, en este caso, en el mapa de café Así que nada, gente, la verdad que me apetecía jugar un poquito con flores Vamos a jugar con flores, amigos y amigas Porque la verdad que he llevado tiempo sin jugar con él Venga, menos mal que me has pillado bajo, Bill, amigo Gracias por la kill, primera kill de la partida, gente ¡Vamos! Vamos allá, chavales, vamos a ver qué podemos hacer Eh, ¿van a abrir la trampilla o no? Tipo, ¿qué van a hacer? Porque si no, gasto yo un dron, voy a gastar yo uno Chavales, soy impaciente, es lo que hay, ¿vale? Ya sabéis, por cierto, dejad un like, una suscripción, es totalmente fin ¿Vale? Vamos a poner esto por ahí Rompemos eso, ¿vale? Explosión, pega el dron de flores, ¿eh? No tiene sentido, no Vale, uh, hay aquí un señor, no Me gusta, la verdad Vale, voy a abrir esta trampilla también, ¿eh? Voy a abrir esta trampilla también No, pues no, no la voy a abrir Vamos a ir directamente a lo que vamos, gente ¿Vale? Vale No, está a la derecha, escondido No más, por Dios Estaba en la esquina, escondido Pero, ¿esto qué es? Madre de Dios Ha leído un piano Pero, literalmente Tío, pero, ¿esto qué es? ¿Cómo no lo ha visto, gente? Buena, buena Menos más, por lo menos el ERGIA Pero la verdad que ha servido para algo Por cierto, gente Hablando de tal Bueno, hablando de tal No hemos hablado aquí de nada Voy a poner el modo nocturno, tío La verdad que los disparos me están dejando bastante, bastante sordo Gente, que creo que os iba a comentar Chavales Eh, literalmente hace 10 minutos Vengo de ponerme La vacuna Vengo de ponerme la segunda dosis de la vacuna Y la verdad que De momento fresh Sí que es cierto que es el primer día, ¿vale? Literalmente han pasado minutos Han pasado minutos Pero voy a contar, gente Una pequeña anécdota Que me ha pasado cuando me estaba pinchando Eh, para vacunarme y demás La chica esta Eh, esta vez No le he dicho a la chica Dónde ponerme la vacuna Directamente me he ido Y me he incorporado En la posición en la cual Ella sabía Y ella detectaba Dónde me quería poner la vacuna Efectivamente Era en mi brazo malo Ya, no voy a ser tan imbécil De ponerme la vacuna En el brazo bueno Que es con el que juego En este caso con el ratón, ¿vale? Eh, ya lo voy a tener así En el teclado y tal Y si la tengo que tener Un poquito dormida o lo que sea Puedo jugar bien igualmente, ¿no? Entonces os voy a contar Una pequeña anécdota Claro, ¿qué ha pasado, no? Eh, ¿dónde está Flores? Aquí, perfecto ¿Qué ha pasado, no? Bueno, yo me incorporo Esto es como si Vamos a tenerlo en cuenta Como si esto fuese un partido de fútbol, ¿vale? Yo me incorporo por la banda, ¿vale? Le hago el cambio de sentido Al jugador de la otra banda Y claro, ella entiende Que me quiero poner la vacuna aquí Claro, lo que pasa es Yo me incorporo por la banda Me quedo quieto Paro Y ella, pues bueno Eh, ella Eh, bueno Eh, va ya a ponerme la vacuna, ¿no? Se introduce a ponerme la vacuna, ¿no? Bien En el momento que me pone la vacuna Eh, ¿qué pasa? Bueno, pasa algo fuerte Pasa algo fuerte El partido se para ¿Vale? Pues claro, la vacuna es un pinchazo Y la aguja entra y sale ¿Vale? La vacuna entra y sale El problema ha sido Es que yo me pensaba Que la aguja Iba a tardar menos en entrar y salir Entonces el problema ha sido Que no creo que me pase nada Porque me hubiese salido ya un bulto O lo que sea El problema ha sido Que yo ya quería meterle el pase Incorporado perfecto A la otra esquina del partido Del campo A mi compañero Que me iba A sustituir Entonces, claro ¿Qué ha pasado? Que yo Me he movido Y la aguja Seguía Dentro de mi cuerpo Dentro de mi brazo En este caso Entonces la chica me ha dicho Quédate quieto Quédate quieto Por Dios Y yo Le he hecho caso Como buena persona que soy Entonces, bueno Básicamente ha sido eso La verdad Yo que sé No tiene mucho más Es que como me gusta Como me gusta comentar esto, tío Pues sí que es verdad Es una cosa que Vale Vamos a utilizar ya los drones, gente Va, del tiro Del dire Vale, por aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Quito a la izquierda Ok Vale Está el muto aquí Así que vamos a tener cuidado La cámara está rota, ¿no? Perfecto Vale Ok, tenemos al muto ahí A la izquierda, gente Tenemos al muto ahí A la izquierda Vale Se ha movido Ah, bueno Me mata una persona detrás Perfecto, tío Ahí está el fuci cubriendo Y efectivamente No hace absolutamente nada Me gusta, tío Sí, señor Seguimos Vamos Impresionante Por cierto, gente En defensa me apetece mucho Jugar con maestro, ¿eh? En defensa me apetece mucho Jugar con maestro Quiero jugar con él Así que vamos a ver qué tal De verdad Lo del fuci no tiene sentido, ¿eh? Tipo Lo del fuci no tiene sentido Yo ya iba a pushear, la verdad Yo ya iba a pushear Porque los de mi equipo No los veía muy decididos Yo ya iba a pushear Y claro Se me ha complicado, ¿no? Pero bueno, gente ¿Vosotros por qué vacuna? Vais ya Dejadnos abajo en los comentarios Yo ya estoy en la segunda Yo ya estoy en la segunda Por cierto Por cierto, sí Lo voy a comentar en directo En directo no En vídeo Lo voy a comentar en este vídeo Gente Iros a mi Instagram Lo tenéis abajo en la descripción Que hoy No sé si hoy Mañana Próximamente Voy a publicar una foto Muy especial para mí Que quiero Que Empaticéis Sobre todo conmigo ¿Sabéis? No, de verdad No suelo Tipo, es bonito Sí, es un gesto muy bonito ¿Vale? Es un gesto muy bonito Hacia una persona ¿Vale? Que Hacia una persona Que ha significado Mucho para mí ¿Vale? En En Poco tiempo, ¿no? Porque A esta persona La he conocido Durante Año Año y medio ¿Vale? No llega a los dos años Y en ese año Y año y medio Me he dado cuenta De que de verdad Era Una persona Tío Que Una locura De persona ¿Vale? Era Una locura De persona Es Una de las mejores Personas que he conocido En internet ¿Vale? Literalmente Y Le quiero dedicar Un post Le quiero dedicar Un post Porque siempre Quiero Pues eso Tenerlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues eso Básicamente Que os paséis por mi Instagram Que creo que es algo bonito Y también nos va a ayudar Gente A valorar las cosas Porque Yo creo que es necesario Vaya Ojo porque El dock está arriba Ojo porque El dock está arriba Me ha dejado 28 de vida Tío A 28 de vida Tío Voy a correr aquí Porque el vigil Antes se ha puesto Bastante Bastante Mirado Ahí va El que ha hecho lo mismo Tú le he visto Los piecitos Literalmente Vale Pues vámonos para arriba Gente Me gusta Nice Vale Y vamos El back Va a romper trampilla Yo voy a tirar directamente Drone ya Del tirón Vale De hecho Lo voy a tirar En la nueva trampilla Para ver si hay alguien Jugando agresivo Lo que sea Parece ser que no hay nadie Me gusta Ok Voy a romper ya Esta meluce Ok Voy a seguir tirando Drone para romper utilidad Perfecto Vamos Venga Rapidez Vale Quiero limpiar La zona de pillano La verdad Ok Perfecto Vale Está en los sofás Diría Diría que está en los sofás Gente Uff La madre que me parió Le he dado la última bala Le he dado la bala De Jesús Vale Perfecto Y la última diría que está en coca Si la última diría que está en coca Vale Perfecto Ahora amigo Hostia Me está distando la alivina Cero Buena Nice Que buena Que buena gente Pues si señor Vale Pues quiero irme a defensa Chavales Quiero irme a defensa Porque quiero jugar con maestro La verdad que me apetece bastante No se Llevo tiempo sin jugar con el Ayer estuvimos jugando en directo Una rondita con el Y la verdad que me gustó bastante Así que quiero jugar con maestro Gente Quiero jugar con maestro Quiero poner unas cámaras boniticas Con maestro Así que Vamos a ver que podemos hacer Vamos a dar de caña Vamos a ir para la zona de bar Donde podría colocar las cámaras Gente yo creo que una cámara Cien por cien Va a ir para la zona de piano Y la segunda cámara Va a estar dentro de punto En la zona de bar Bar y todo eso Sabéis Yo creo que si De hecho siempre se suele poner Una cámara en piano Y la otra en bar Dentro de punto Entonces Vamos a ver Vamos a ver Como lo podemos hacer amigos Así que Vamos a darle caña Vamos a darle caña Y vamos a ver que tal Tú Vamos allá Voy a poner ya directamente Yo creo que la cámara Aunque nos vamos a esperar Todavía queda muchísimo tiempo Gracias Lesión Por hacerme perder 5 de vida Con tu trampa Gracias de verdad Pero bueno Vamos a reforzar primero piano Gente Y luego ya vemos Vale Todavía queda Bastante bastante tiempo Podemos reforzar Y podemos ayudar bastante al equipo Vamos a poner esto por aquí también Perfecto Vamos a poner esto por aquí también Perfecto Vale Pues pegamos esto por aquí Ponemos esto por acá Nice Vale Y tengo que poner ya Las cámaras ¿Eh gente? Tengo que poner ya Las cámaras No quiero que se me complique La verdad Vale Una cámara va a estar puesta Aquí No puedo colocarla aquí Bueno me encanta la verdad Pues la pongo aquí Del tiri Y otra cámara Rápido Rápido Vamos Pablo Vamos 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 maestro Que pesa literalmente 600 kilos Los colegas Vamos por favor Vale Otra cámara la voy a poner aquí Son muy básicas Vale Son muy clásicas Esta sobre todo La habréis visto muchísimo Así que pues eso Ojo porque la maru Que es Guau Tiene a maru gente La madre que me puto parió Vale Vamos a abrir rotación Que esta gente Ni el lesión Quiere gastar Una simple y tal Y el tachaca Más de lo mismo Ojo porque están roseando Bueno Ojo porque sube Ojo porque está subiendo Diría Ha muerto Ha muerto Si ha muerto Ok perfecto Vale ha muerto Perfecto Voy en el mocié Voy en el mocié Voy en el mocié No se ni lo que digo Estoy hablando portugués Nah pero atento el mocié Me ha gustado La verdad Ok Lo vamos a aguantar chavales Vamos a mirar cámaras Está el este Tirándome piñas Ok Vamos a movernos aquí Por si acaso Por si nos tira Alguien a otra Nice De momento No veo a nadie De momento Veo que está por la zona De nueva hatch De momento Veo que está por Vale Ojo Está en blancas Está en blancas Está en blancas ¿No gente? ¿Va a subir agachado Puede ser? ¿O no? No está el de ese Suendo blancas Vale voy a mirar Cámara Vale Este está Ojo Voy a Voy a recargar Están los dos por piano ¿Vale? Ha sido una persona arriba Ok Perfecto Vale La última está arriba La última está arriba En claraboya diría Sí La última está arriba Gente Vamos a ver si la podemos Tocar con las cámaras ¿Vale? Ok Seguí disparando Defusión está aquí ¿Vale? Ok Vale La cosa sería Yo creo Rotar Sí Está en piano Vale Vamos Como la hemos levantado ¿Eh gente? Como la hemos levantado Niño Claro La pava claro Se pensaba que estaba En la zona de freezer ¿No? Pero yo me había movido Porque digo Tío me quiero mover Lo que pasa Es que a lo mejor No es tan buena decisión ¿No? Estar En este caso El Kazkan y yo En la zona de coca Entonces estamos los dos Muy juntos La verdad Pero eh La verdad que ha sido Bastante bastante Buena la ronda Vamos a viernos otra vez A maestro Aquí voy a poner una cámara Gente En la zona de lavandería Y la otra No sé dónde la voy a poner ¿Eh? No sé dónde la voy a poner Pero a lo mejor La pongo dentro del punto Que de para freezer ¿Sabéis? Porque suelen pusear También por ahí Y si plantan Una cámara ahí Bien puesta A lo mejor Es muy pero que muy buena Y les toca mucho Los cojones Que es Para lo que está hecho Maestro ¿No? Así que primero vamos a reforzar Y cuando queden 15-20 segunditos Ya empezamos a ver Dónde podemos colocar cámaras Pero 100% Vamos a colocar Una cámara de maestro En pastelería 100% Mira se ha pillado una mira Me gusta la verdad Ese pic Ese pic me gusta bastante La verdad No te voy a mentir Está bastante Bastante bien Pero de momento no sé Vamos a reforzar esto ¿Vale? Vamos a ver dónde también Coloca las cámaras la mira Las cámaras digo La mira Así que Vamos allá Vale de momento Que la mira No sé que está haciendo Sinceramente Yo no quiero reforzar esto Porque se lo quiero dejar A la mira 100% Vamos a poner una cámara aquí ¿Vale gente? 100% Esto no falla Vamos a poner también Aquí otro reforzo Es necesario Tengo un dron detrás mío A ver si ahora Lo puedo ver rápido Y lo puedo cargar ¿Vale? Eso es Perfecto Vale Ponemos eso por ahí Rompemos el dron por ahí Y podríamos poner gente Una cámara de maestro Aquí Aquí En esta zona de aquí Yo creo que está bien La cámara ¿No? Sí Yo creo que está muy bien Sí Yo creo que está bien Gente Yo creo que está bien Está normalita ¿Sabes? Ojo porque pueden rociar No me gustaría que rociarse La verdad Vale Ok Ha pasado un dron Hay un pavo ya ahí Vale Nada me voy a ir gente No puedo hacer nada Ok Podría ir con el bandit Es que la ¿Dónde ha puesto las cámaras La pava esta tío? Tipo las miras Vale Ok Bueno Esa es ¡Buena bandit! ¡Buena! ¡Buena bro! ¡Esa es! Vale Último está arriba Vamos a cortarla De acuerdo ¡Bueno! Vale ¡Buena bandit! Ok Incluso podríamos subir Sigue poniendo fuces ¡Cambio de cargador! Vale Está ahí abajo Está ahí abajo, gente Hay que moverse Tenemos a defensor aquí Chile Vale, pues aguantamos aquí, chavales Aguantamos aquí, chavales Hostia Ahí hay una mira de esto Vale Vale Vamos a aguantar aquí El pago me puede venir por pastelería Ok Vamos a aguantar Estoy bien aquí Vamos Sí, señor Gente, pues nada Espero que os haya gustado Esta partida Tanto con flores Como con maestro Un placer como siempre Ya sabéis que podéis dejar un like Una suscripción Es totalmente free Y como digo Se agradece muchísimo Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo directo Gente Muy buena partida Sí, señor Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós Nos vemos, gente Adiós